Buenos días a todos, gracias por venir. Seguimos en el track 3, en este caso, con Juan Tomás García, de Open Sistemas, y Google Developer Expert, que nos va a hablar sobre Real-Time Analysis, Sentiment of a Talk. Muchísimas gracias por venir y adelante. Bueno, primero, muchísimas gracias por haber aprobado mi charla, que no era fácil. Suelo empezar las charlas con un buenos días, como ya tengo grabados un montón, y los tengo grabados incluso en Ucrania, en ruso y en ucraniano, porque como están en guerra, hay que tener cuidado en que lo dices, siempre empiezo como los conciertos de rod, para así como empatizar, y empiezo con un buenos días, Leganés, o algo así, que va bien para ir empatizando. Bueno, una vez que tengo esto, que lo necesito para ir grabando vídeos, que sepáis que no sois el público más difícil que he tenido, porque habéis sonreído casi todo el mundo. Ahora os contaré por qué tengo esta cámara aquí, pero ya podéis imaginar que si es una cámara es que está grabando. A vosotros, no hacia mi lado. Y bueno, voy a empezar a presentarme. Bueno, la primera es que soy... Bueno, me llamo Juan Tomás García, que esto ya más o menos lo sabéis. Ese efecto no lo he hecho yo, pero no me gusta mucho. Puede que pase todo el rato, pero me sé la charla de memoria, o sea que no hay ningún problema. Soy Data Solution Manager en Open Sistemas. Como veis, no pone nada de Big Data porque odio la palabra Big Data. Es algo como muy de marketing. ¿Alguien sabe lo que es de verdad Big Data? Es como decir, yo soy informático, y puedo ser perfectamente informático y estar cambiando el tóner. Pues lo mismo pasa cuando dices que, o pones en tu título la palabra Big Data. Había una canción de Rocío Jurado, que seguro que no la conocéis, porque ni siquiera se vendía en Spotify. Bueno, no sé si está en Spotify, no os digo más. Que decía que se le rompió el amor de tanto usarlo, pues lo mismo ha pasado con Big Data. Yo me dedico a manejar datos, extremo a extremo. También soy Google Developer Expert, que es como una especie de no trabajo en Google, pero es una especie de cargo honorífico en el que debería poner el año. Bueno, yo creo que sigo siéndolo, pero... Bueno, a mí nadie me ha dicho que no lo soy, pero el año pasado decidieron, tú podrías ser un Google Developer Expert porque sabes un montón. Yo, por supuesto, no les dije nada. Sonreí y dije, claro. Y ahí está. Entonces, bueno, está muy bien porque es un reconocimiento completamente inmelecido y que no me esperaba, pero soy un Google Developer Expert, no hay muchos. Bueno, en esta sala hay otro, no quiero decir más. Pero tampoco hay muchos más, ¿no? ¿Cuántos somos en España? Da igual, pocos. Ocho, ocho. Yo pensaba que ibas a decir cinco, iba a hacer una rima fácil. También, una vez que escribí un libro, hace mucho tiempo, ¿cuántos aquí habéis leído La Pastilla Roja? La verdad es que era infumable, pero esperaba alguna mano y que lo conozcáis. Bueno, eso no está mal. Eso ya me ha gustado mucho más. Ya sabía yo que no se lo leía a todo el mundo. Lo notaba porque, bueno. Fue el primer libro en español de software libre y a mí me encanta, vamos, ya sabéis que siempre estás en un bar y puedes preguntar muchas cosas o hablar de muchas cosas, pero lo que más mola es de pronto decir, pues yo escribo un libro. Y cuando les cuento que es, que se llama La Pastilla Roja, da igual en donde sea, que sea en España, pasa muchísimo, pero fuera también. La pregunta final es algo así, les digo que es de software libre, toda la historia, y la pregunta final es, ¿pero cuál es tu droga favorita? Y digo, joder. Y entonces, bueno, ya les tengo, me tengo que confesar con ellos que me cuesta mucho decidirme por una sola. Pero bueno, es un buen truco. Yo os lo cuento para los que sois más autistas, que sepáis que si escribís un libro, os van a preguntar por drogas en los bares. También fui presidente de Hispalinus. ¿Cuántos de aquí conocéis Hispalinus? Bueno, no está mal, porque se me van muriendo los socios de Hispalinus. También les pasa a los votantes del PP, pero no a la velocidad. Bueno, se me ha olvidado decir que todas mis charlas son políticamente incorrectas. Y esta se está grabando, o sea, que me estoy cortando bastante. Y bueno, y también en mi tiempo libre, que tengo mucho, me dedico a organizar el Meetup de Magic Run in Spain y el GG Cloud Madrid, y ambos son súper divertidos. Todos tienen el mismo formato, que es que se convoca a las 6 y media, de 6 y media a 7 se bebe cerveza, mientras que llega la gente para que se conozcan y haga de lubricante social. Aquí yo iba a traerme cuatro cajas, pero me han dicho es por la mañana y la universidad. Y digo, no entiendo nada, pero bueno. Yo a donde voy, si hay normas, las respeto, más o menos. Y luego, bueno, habló un ponente en el intermedio, que ya sabéis que hay que cambiar cables, preparar presentaciones. Entonces, la gente se levanta por más cervezas, luego nos bebemos las cervezas que no se han bebido antes y luego seguimos bebiendo cervezas hasta casi el amanecer. Entonces, os recomiendo, porque además se habla de cosas súper interesantes siempre. O sea, creo que sorprendentemente hay cervezas y charlas. Y esta es un poco la presentación para que sepáis por dónde vamos. Bien, siempre tienes que tener un guay. ¿Por qué porras un guay no es que guay? Un guay en inglés. Un por qué. ¿Por qué me decidí a hacer esta charla? Pues para intentar entender cómo relaciona la gente a las charlas. Tengo una charla que ya empieza a convertirse en mítica, que es sobre paz. ¿Quién ha visto la charla sobre paz? Sobre Pindons as a service. Muy bien, muy bien. Entonces, ya sabéis. Entonces, la primera vez que la di, dije, me van a pasar dos cosas. Me pueden pasar dos cosas. Que nadie me vuelva a llamar o que esto triunfe y sea la bomba de charla. Pero voy a grabar, lo voy a hacer científicamente. No me voy a quedar con, yo creo que ha ido bien, se lo ha pasado tal. No voy a hacer caso de las críticas que no están basadas en datos, que para eso me dedico a los datos. Sino que voy a grabarlo con una cámara, voy a, y esta era mi necesidad, voy a intentar entender qué es lo que les ha gustado de lo de las palomas. Porque es una charla un poco loca, ¿eh? Está en YouTube, si queréis verla. Y si me invitáis, os la doy en persona, que es mucho más divertido. Bueno, entonces, lo que decidí es utilizaros de conejillo de indias. Y ir probando con mis presentaciones y a su vez ir grabando vuestros sentimientos. Esto no es nada nuevo, lo hacían los hermanos Marx. Antes de hacer las pelis, lo probaban en los teatros. Una vez estuve trabajando durante un año con Al Gore. ¿Os acordáis de Al Gore, el que era vicepresidente de los Estados Unidos? Bueno, fue presidente de los Estados Unidos un día. Hasta que los bus se movieron rápido en Florida y sacaron un pelín de votos más. Y con eso, con 5.000 o una cifra así. Pero bueno, un tío muy grande, este también hacía lo mismo. Cada vez que venía a Madrid, me acuerdo que cenábamos con famosillos y cosas de estas. Y cuando acabamos de cenar, me decía, ¿cuánto más? ¿No tendrás un proyector? Y yo le decía, claro, hombre, siempre iba un proyector conmigo. Entonces los proyectores eran... Entonces sacaba el proyector, todos diciendo, joder, que nos va a enseñar Al Gore. Y era la peli. Le ponía el PowerPoint de una verdad inconveniente. Se la soltaba a la gente. Y bueno, pues la gente se quedaba allí. Joder, ¿de verdad que se están derritiendo los polos? Sí, sí, sí. Y era, bueno, muy... Entonces cuando se iban todo el mundo y estábamos recogiendo, me decía, oye, ¿tú no crees que se han dormido un poco cuando he puesto 12 fotos del Kilimanjaro? Y yo le decía, yo creo que sí, Al. Que si ponemos dos, una con hielo y otra sin hielo, sobran tal. Y ahí es donde salió mi inquietud de entender qué percibe la gente. Entonces entre lo de las palomas, la cantidad de cerveza que bebo siempre y Al Gore, decidí hacer este experimento. Entonces yo además soy realmente vago como programador. Si un proyecto dura más de un par de horas y 50 líneas de código, me empieza a dar un poco de pereza y ya delego y me convierto en un team leader. Y ya busco recursos y esas cosas. Os habréis dado cuenta porque vuestros jefes casi siempre hacen lo mismo. Cada vez que les mola mucho una idea, pero en cuanto se empieza a complicar, la ceden. La ceden, la pasan y está muy bien porque seguramente que se hace mejor. Pero este era un poco también el segundo objetivo. Y el tercero era que fuese el verlet. ¿Cuántos de aquí sois de vos? No está mal. ¿Y cuál es vuestro plan para cuando se acaben los devos? O sea, cuando os quedéis sin trabajo, que no... Pues esta palabra mágica es con la que desaparecéis. Está abracadabra para que aparezcan cosas y serverless para que desaparezcan devos. Yo estoy cansado ya de instalar máquinas y Docker y no sé qué y tal. Yo también necesito más que sea absolutamente transparente. Y de hecho hay una definición por aquí que define que es serverless, que yo soy incapaz de aprendérmela e incluso de recitarla. Os la pongo, pero me parece, bueno, no está mal. De eso. Que es unos containers que no tienen el estado, que están orientados a tal, bla, bla, bla. Esta es mi definición perfecta. También con bastantes cervezas y en Sicilia estaba dándoles esta charla. Bueno, antes de la charla estábamos viéndonos las cervezas y contando un poco con la organización y otros speakers, contándoles de qué iba a hablar y un momento de inspiración de eso que te viene a la cabeza y dices, voy a tocar el slide número 7. Se acabó lo de la definición de serverless. Dolce fariente, que es dulce no hacer nada. Grabadlo. Si podéis, en italiano, en español, o si preferís las frases en inglés para vuestros jefes y vuestro PowerPoint, genial. Pero es dulce fariente. Cuanto menos hagáis, mejor. Y además, si sois capaces de disfrutarlo, también mejor. Se puede estar sin hacer nada. Ya os lo digo yo. Entonces, ¿cómo he organizado todo el tema? Pues básicamente es súper sencillo. Os hago una foto, que para eso está ahí la cámara. De hecho, lo estoy haciendo cada tres segundos. Deberíamos haber hecho un test, pero como os veo bastante animados y estamos de por la mañana, pero deberéis haber puesto todos caras de fado, caras de sorpresa, tal, pero bueno, funciona bastante bien. Entonces, os voy haciendo fotos a vosotros. Y también voy haciendo fotos a lo que estoy presentando, ¿vale? Luego os contaré cómo las sincronizo, pero vamos, son 50 líneas de código. O sea, os estoy contando todo esto porque si no acabamos antes de las 12. De hecho, casi vamos a acabar antes de las 12. 50 líneas de código. Con eso analizo el sentimiento, lo guardo y luego analizo qué es lo que ha pasado, ¿vale? Entonces, vamos paso a paso de cómo hacer esto. Lo primero es haceros una foto, ¿vale? Entonces, en mi caso que tengo Mac, yo había pensado en me lo programo, me cojo una librería de C++ o de lo que sea de macos, abro, miro todos los dispositivos que pueden hacer fotos, los USBs, la local. ¿Os estáis dando cuenta de lo que es el Dolce Fareniente y intentar hacerlo menos de dos horas? Puse Google, ¿cómo sacar una foto con la cámara? Y me hice, ni un minuto, ni un minuto. Tardé un poco más en bajármelo, casi dos, pero estábamos ahí en las dos horas y estaba bastante bien. Os lo dejo por aquí porque es súper útil. Sobre todo yo a veces que me dejo la cámara activada y luego veo, y lo paso a toda velocidad y veo lo que sufro cuando estoy programando, ¿eh? O sea, que no, y tengo unas caras. Debería haber hecho, haber puesto un guis animado porque hay veces que hasta me duermo. Me quedo dormido, de cabezazos, de miro para otro lado, bueno, limpiezas nasales. Es muy indiscreto el que tengas algo grabándote todo el rato. Y eso os aviso porque luego siempre cojo las mejores fotos y las publico. No os he pedido permiso, pero si alguno no queréis salir, ya sabéis, subo un cuadradito en la mano o algo así en los ojos y o luego lo borro, o lo borro yo a mano, las 300 fotos os voy borrando con el Photoshop y pongo un smiley. Bien, chupa como se utiliza, directamente le dices cuánto quieres que espere y un directorio y cuál quieres que sea el nombre de la imagen. Luego os enseñaré cómo sustituyo las imágenes. El tiempo de espera está bien porque yo no sabía que eran tan sensibles los sensores, pero antes no esperaba nada. Ahora estoy esperando hasta tres segundos porque si no, no le daba tiempo a la cámara a calentarse los sensores, a acoplarse, a... Bueno, os lo cuento porque estoy seguro que lo vais a repetir. De hecho una vez di esta charla en el Instituto de Empresa, esto como se está grabando no debería hacerlo, si quiero volver a dar otra vez charlas en el Instituto de Empresa, hay clases allí. Y cuando les conté todo este sistema, de pronto vi el otro día que los anuncios de Vodafone contaban algo así, el responsable de la innovación, con esto me estoy crucificando, y luego lo cortamos. Que decía, no, no, nosotros analizamos en las clases a nuestros alumnos para saber cuál es su nivel de atención y tal. Ya, ya. Pero bueno, es fácil, ¿eh? Porque el código está en G-Hack, que siempre se me olvida poner al final, pero está en G-Hack. O sea, que lo podéis replicar y son 50 códigos. A mí me daría vergüenza hasta decir que es mío el código. Lo es, sorprendentemente lo es. La otra cosa que hago, porque no... Acordaos que estamos en un mundo serverless, es que lo guardo en Google Stores. Directamente lo que hago es, esas imágenes las guardo allí. Y ahora empieza, bueno, he creado un par de buckets, uno que se llama, los pongo separados, y luego os contaré por qué los pongo separados, uno se llama top sentiment, otro se llama top sentiment screens. ¿Vale? No hay demasiada magia ahí. Y ahora es cuando empieza la magia del serverless. Utilizo funciones, una cosa que se llama cloud function, los que no estáis más en el mundo de Google, son como los lambda de Amazon. Se activan con... Bueno, cada vez se activan con más cosas. Yo ya he perdido la cuenta, estaba... Era beta tester, pero joder, es que se reciben tantos correos que uno no da tiempo a procesarlos todos. O tiene mejores cosas que hacer, como beberte el beta en los meetup. Entonces, se pueden activar desde con el storage, que es lo que vamos a utilizar nosotros, con Firebase, se pueden utilizar con llamadas res, y seguro, porque rellené un par de formularios metiendo en qué cosas quería que se activasen, y seguramente este gráfico ya ha crecido mucho más. ¿Vale? Lo maravilloso de ello es... Bueno, primero, se programan... Se programan... Están en Node.js, ¿vale? Por ahora, supongo que me traerán otros runtime, lo que pasa es que el de Node.js es tan rápido que... Que, bueno, que tiene su sentido hacerlo así, pero podrían hacerlo lo que quisieran, porque al final es una mini máquina virtual que está atendiendo peticiones y al que está recibiendo mensajes. Antes me los he contado que también se puede hacer con PassApp, con las colas de mensajes, y la verdad es que es súper fácil de manejar. Lo que yo voy a hacer con las... Con las Cloud Functions, es que le voy a decir que cada vez, y ahora os enseñaré cómo se le dice, que cada vez que se suba una imagen, directamente se active una función que va a ser la que va a llamar a analizar y que ahora os enseñaré, ¿vale? Esto es tan tonto como... Os voy a contar otra cosa, que esto no lo sabe nadie, y no se lo he dicho a los organizadores, porque son muy sensibles con... Con que todo salga bien y todo esto, pero ayer por la noche en la fiesta descubrí que mi presentación... Vamos, que toda la infraestructura que había montado en Google la había borrado hacía dos semanas. ¿Vale? Pero yo no me estresé. Seguí brillando cervezas. Si una vez lo hice en menos de dos horas, seguro que entre el Cabify hasta aquí, que voy a llegar a 20 minutos, y justo después de que llegue a los niños, me da tiempo a recuperarlo. Y lo he recuperado. Ahora se lo digo y no duermen. No duermen, pero... Pero es que es trivial. Es que es... Trivial. ¿Vale? Entonces la primera cosa que tengo que hacer es... Me escribo la función, que ahora lo enseñaré, y le digo que la quiero deployar. He puesto los tipos así súper grandes, porque a que impresiona mucho. Parece que es súper complicado. Si os dijese que esto está en alemán, si nubláis los ojos, yo es que veo más de cerca y de lejos también. Pero... A que parece como alemán. Pero realmente lo único que le estoy diciendo es que me he creado una función, que se va a llamar new sentiment status, que está en un bucket, y que ahí le voy a dejar el ficherito, y que el trigger va a ser... Que cambie algún fichero que se ejecute cada vez que cambie un fichero en ese directorio. Si piensas no solo en este caso, sino para programar pequeñas cosas, yo lo utilizo a todas horas, porque es que es tan cómodo el que copies un fichero a algún sitio y se produzca una acción, y que no tengas que estar haciendo tú un system... De aquí ya ninguno programa y dice en C, ¿no? Pues había un lenguaje que se llamaba C, que era la bomba. Esto... Pero la bomba, o sea, comparado... ¿Y cuántos programáis en Python? Yo ahora programo en Python, pero... No está mal. ¿Y en Java? ¡Wow! Yo siempre digo que Java apesta. Hoy no viene a cuento, pero... Viendo... ¿Y los demás qué hacéis? Si no programáis... Bueno, hay dos devos... O sea, me faltan algo en las estadísticas. Luego... Es que, joder, con lo del Big Data me ha cambiado mi forma de ver la vida, ¿eh? Necesito entender todo y no entiendo qué hacéis los demás, pero... Luego ya pasaré... Luego os voy preguntando. Y bueno, y si quieres ver qué está pasando, tienes una opción para verlo. Esto no es nada nuevo. O sea, ni lo ha inventado Amazon, ni lo ha inventado Google, ni siquiera Azure, ni... Digamos que cuando yo era pequeño hacía programas con Inotify en el File System de Linux y hacía lo mismo. Le decía... Si hay algún cambio en este directorio, en este tipo de ficheros, lo que sea, me ejecutas esta serie. Era maravilloso. Porque, insisto, que haces pegamento que a la gente le parece mágico, lo haces en menos de dos horas, aunque tú dirás que has empleado muchas, muchas más horas. Antes has tenido que leer. ¿Vale? Y es... Básicamente... Esto es lo que hay que hacer. Una vez que la tienes y ahora lo veremos, te aparece por ahí que lo tienes deployado. He cortado la parte que pone de cuándo fue deployado porque ha sido hace una hora. Pero ahora lo vais a ver. Cuando ponga la pantalla de verdad, diréis... ¿Es verdad que lo ha hecho en la última media hora o en los últimos diez minutos? Pues sí. Súper fácil. Vale, os voy a enseñar la función. Bueno, todavía no vamos contando las líneas, pero vamos a empezar a ver código. Porque una demo sin código... Si soy capaz de salir... A ver... Muy bien... Muy bien... Vamos a ver un poco de código. Voy a poneros el... Este un poco más grande, así. ¿Así se ve bien? Genial. Genial. Es que una cel es una cel, ¿eh? Si no... Como dice mi mujer... ¿Ya estás con la pantalla negra? Sí. Estoy con la pantalla negra. Voy a hacer la pantera negra, pero no. Estoy con la pantalla negra. Este tipo de letra es la bomba, por cierto. Los que sois sensibles a la tipografía, ya sabréis que es la ciracode. ¿Cuántos sois sensibles a la tipografía? No, no está más. Dos, ¿eh? ¿Ahora os he invitado a una cerveza o algo? Esta tipografía no solo es monospacio. Es que si no... Yo lo que no sé es por qué no sois sensibles todos los demás. Pero los que sois sensibles no solo es monospacio y maravillosa, sino que tiene algunas cosas, y esto lo voy a poner más arriba para que los de atrás no digáis seáis capaces de percibir la belleza, ¿vale? Que tiene ligaturas. No sé cómo se dice en inglés, pero es que sabe enlazar... Cuando hay dos letras, y os voy a poner algún ejemplo. Cuando vosotros ponéis que no es igual a algo, ¿vale? Ponéis la miración y el igual. No. A mí me lo cambia y me hace la ligatura. Eso os parecerá... A mí me parece sutil. Y a lo mejor os penséis que es una gilipollez, pero de verdad que te cambia la manera de ver el código. Te lo cambia, ¿eh? Con todo. Con el mayor igual. Es decir, se queda todo como las flechitas esas que utilizan los de Hasker. Bueno, supone que estés iguales. Las que utilizan los de Hasker se quedan perfectas. No me digáis que no es una maravilla, ¿eh? Luego, Filiacode... Yo no se llama Filiacode, ¿eh? No estoy seguro, pero... Es libre... Bien. Dicho sea esto, que era una maniobra de evasión para llegar a los 45 minutos... Pero no lo sabíais, ¿eh? Yo estoy seguro... No sé por qué un LS tarda... Menos mal, porque ya estaba empezando a sudar. Bueno, también tengo abiertas como 400 pantallas en el... Que eso lo vais a flipar. En el Chrome. No para esto, sino es todo lo que he hecho este mes para que no se me olvide. Y no me digáis que no lo hacéis vosotros también. Bueno. Vamos a darle un vistazo a este pequeño programa. Bueno, no tiene muchas cosas. Por ahí estoy incluyendo las tres piezas que utilizo del API de WordCloud. La de Visión, la de Storax y la de BigQuery para guardar. La de Visión para analizar, ¿vale? La función tiene... Vamos, es el nombre con el que he definido la Cloud Function. Tampoco demasiado... demasiado tal. Me llega... Recibo el nombre del fichero. Ahí no hay mucha magia. Y la parte divertida está... por aquí en algún sitio que llamo... al API de Visión. A ver si lo encuentro... es tan pequeño el programa observar que es tan pequeño que ni siquiera encuentro las cosas si lo muevo muy rápido. ¿Vale? Por aquí estoy cogiéndome el fichero. Aquí estoy llamando al API. Ahora os enseñaré lo que tiene el API y cómo funciona. Pero básicamente lo único que me interesa es detectar vuestras caras. Y le paso el fichero y él me vuelve un jotasón en el que ya me está analizando. He abierto por aquí una de mis miles de pestañas. Y no os vacilo. ¿Veis que tengo muchas? Y muchas ventanas por aquí. A morir. Tengo algunas hasta duplicadas. Por backup, por si se cae alguna ventana, no perderla. Vosotros reíros, pero alguna vez os hacen una ventana y a que no os acordáis. Y luego en el historial miráis y dices este historial es irrecuperable. Me echan del trabajo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo funciona...? Bueno, y tengo TAS Suspender que este es el gran truco, porque si no, no tendría memoria. ¿Vale? Este es el API de Cloud y aquí tenéis una prueba online de cómo funciona. Tenéis un sitio en donde echarle una foto. Vamos a echar esta. ¿Veis que la está cargando? Esta es la primera vez que di la charla de las palomas, ¿eh? Yo le dije a mi jefe ¿Quieres que salga con un cuadradito negro y sin publicidad de Open System? Porque es un poco arriesgada la charla. Y yo le digo ¡No, no, no! Tira para adelante a ver qué pasa. Y ya... Y ahí estoy buscando trabajo. No, no. A ver... Más o menos no detecta todas las caras porque mi móvil tiene un golpe justo en la cámara frontal. Me está haciendo por aquí el selfie y todo esto. Pero como veis detecta un montón de ellas. Hay algunos que sobre todo estos me cuesta mucho conseguirlos y probablemente pueda funcionar mejor pero me está diciendo que de la cara número 1 que no sé dónde está la 1 aquí está la 1 está bastante contenta. O sea, esto es lo que recibo. Aquí está en formato de vendiendo el el proyecto pero básicamente podría lo podría conseguir con JSON con lo cual me daría los cuadraditos de dónde están cada uno de los objetos cuál es la confidencia qué es lo que estoy sacando podríais sacar también si tiene etiquetas y esto es lo que dice no sé por qué dice que con un 54% parece producto pero ya sabéis que si un servicio es gratis la gente es el producto. Estos son el producto. También parece una audiencia tal o sea, os doy un os recomiendo que le deis un vistazo porque para muchas cosas yo te lo utilizo desde para descubrir descubrir textos o para ver cuándo una foto se está utilizando o hay fotos similares bueno, lo típico y es relativamente barata ya no me acuerdo cuánto vale lo que voy a decir no tiene ningún valor pero podría ser como unos cuantos euros dos o tres 50.000 peticiones 5.000 o alguna cosa así que si os paráis a pensar lo que tenéis que hacer para montarlo no merece la pena o sea, realmente o tener un servidor que lo haga es mucho mejor hacerlo, vale pues eso es lo que estoy haciendo para por aquí para coger el el lápiz con esta llamada y pasándole el fichero ya tengo las caras vale ya me pasa cara a cara y de cara a cara me va me va poniendo por ahí o bueno lo grabo en el log para saber qué está pasando y con eso ya voy teniendo voy recogiendo no hago nada más como como podría estar haciendo cosas del estilo de identificar cada una de las caras luego asociarlo ahora lo estoy cogiendo a lo bruto y a lo bruto es porque ya me he pasado de las dos horas si me hubiese puesto un objetivo de cuatro horas también ahora veríais gráficos y súper chulo de vamos a analizar cómo ha ido la alegría o cómo ha estado de feliz cada una de las personas que he visto o que ha visto la la cámara vale entonces básicamente lo siguiente que hago es guardarlo en un en un bitquery vale guardo casi todos los campos para luego hacer las consultas que eso está como por aquí con lo cual ya tengo cogido el ciclo he pasado de ya lo tengo ya he hecho las fotos ya lo tengo analizado y ahora lo guardo y ya lo analizaré como lo tenga que analizar y ahí está cogiéndolo ahí está cogiendo algunos voy a ver si tiene puesto el caché acordaros cuando estéis en bitquery que que si utilizan los del caché nunca se actualiza que pasa un miedo justo antes de de hacer las pruebas interesante porque no se grababan nada que tres y de hecho vamos a a darle que bien va a bitquery no quiero deciros nada porque si no parece que siempre hago publicidad de google pero pero va espectacular ya tenemos por aquí en orden descendente eso debe ser porque estamos porque estamos a las 11 UTC y no está GMT pero más o menos ya están grabando lleváis un rato que no os reís aunque os maten hayan reído dos pillo diez caras yo no sé si es un límite pero suelo pillar solo diez ahora veremos las fotos y a ver que es lo que se ve ahí hay dos bueno no no va nada mal se mantiene ahí una ligera cuando di una charla en Ucrania me dijeron te vas a cagar allí los rusos no se ríen aunque los mates y menos los ucranianos y menos porque están en guerra y con ese panorama aparecí llego y me dicen vas a dar el keynote digo como voy a dar el keynote a las 9 de la mañana o sea decí más de por la tarde y que ya estarán más cansados callados un silencio bueno había tanto silencio que cuando que estaba haciendo la presentación el camarada organizador y y yo estaba allí sentado acabando mi presentación como siempre porque aquí siempre hay que tener un toque fresco de última hora y de pronto vi que que se bajaba y se sentaba a mi lado y yo dije y ahora que pasa porque hablaba ruso hablaba mucho ruso o sea nada de inglés ni sutilezas así y era que me tocaba salir ya y salí no es que me espere siempre un aplauso o algo pero los tíos como si si estuviesen en un funeral y no sabéis lo que me costó levantarlo tuve que poner una frase en ruso que esa es la que estaba escribiendo y además la cambié de ruso a ucraniano porque estaba en Kiev y en Kiev son ucranianos y no son rusos luego di otra charla tres meses después en Odessa y aquellos sí que eran rusos o sea hay que tener cuando vayáis a una zona en guerra tened mucho cuidado con lo que decís porque tiene su parte emocionante ¿cuántos habéis estado en países en guerra? así ¿no hay ningún catalán? podía ser podía ser no están en guerra no están en guerra o eso dicen bueno el caso es que para romper y conseguir esas sonrisas que son las únicas que tengo les tuve que poner una frase en ruso que es es un refrán en ruso por supuesto que era ucraniano que es algo así como a buen camarada bailarín no le molestan las pelotas y con eso sonrilleron y mantuvieron una ligera sonrisa como la media hora que duró mi este yo salí encantado lo demás dije yo ya no sé si se enteraron de lo que les estaba contando pero pero por eso es tan importante tener datos y como veis por aquí los datos por la parte de abajo que se ve fatal pues hay gente que está sonriendo y de pronto se habrán grabado muchos más de hecho vamos a coger solo vamos a coger solo los que la alegría sea mayor que uno mayor o igual lo podía haber hecho gráfico ¿hay algún voluntario que quiera ayudarme y que quiera aparecer en los créditos de esta charla ayudarme para hacer algo con D3 así súper interactivo que se vayan viendo los gráficos no, no pues así se va a quedar la charla durante bastante tiempo pero veis hasta cuatro personas un 40% o sea me cuesta medirlo porque tampoco debería meter también el sonido para analizar pero bueno y realmente aunque no lo creáis pues prácticamente ya está no creáis que tengo muchas más cosas eran 50 líneas de código me he tirado casi 50 minutos para contar 50 líneas de código y esta y esta es la historia con la que hago todo el producto voy a revisar mis slides porque seguro que he metido alguna nueva pero esta esta que es la misma como veis no meto riesgo hago siempre la misma que ya sé que funciona no sé si ah os voy a enseñar un truco si utilizáis iten 3 digo o 2 y para que veáis que los datos no son de de palo y que los estoy generando aparte de la hora y todas las cosas los guardo en el TMP como buen este veis que están por ahí todas y tengo un programa que se llama IMAGE CARD que es maravilloso bueno te lo bajas y es una mini cell que funciona con con este emulador y cuando le pones una extensión válida estas son las que está haciendo pruebas para ver si funcionaba se me ha olvidado borrarlas ahí es cuando estaba agobiado veis que estaba agobiado ahí esto no funciona y quedan 5 minutos aquí es cuando estabais llegando así pensaba yo que iba a ser al principio la charla y digo bueno no está mal no la voy a dar solo pero y todos estos tenéis una cerveza de que llegar al puntuar está muy bien vale y esas son las algo así es lo que estoy pasando y también veis que no tengo un megármulo la cámara tendría que haber puesto aquí enfocándose así pero me parecía muy intrusivo dejarlo así como en un lado suena como como menos intrusivo y de hecho es lo que hay pero que no voy a ver si los de google me regalan cámaras de las nuevas que tienen habéis visto las las NES es una maravilla te pueden mandar vídeo cuando quieras pero detecta eventos y los eventos te los manda con json por ejemplo se rompe un cristal y te pone alguien se ha cargado la ventana o como sea el evento supongo que que no es exactamente pero si lo traduzco yo alguna vez esperaros que va a haber mensajes muy divertidos no van a ser todos van a ser creativos bastante creativos vale y y esa con esas cámaras sería más divertido porque puedo colocar un montón porque tengo eventos y me reconoce ya donde están las caras o sea pero que es capaz de decirme hay un señor con tu mujer en la cama que no conozco antes estaban estaban los niños tu mujer acostaba a los niños están acostando a los niños pero son cosas que vaya que hay que experimentar con ellas lo que pasa es que por 400 pavos no me motiva y yo creo que os voy a dejar esto está hasta aquí genial a ver a ver ya estamos en la parte esta siempre están aquí lo de las gracias pero vamos a pasar a las preguntas no hace falta que aplaudáis porque no siempre se aplaude cuando alguien termina y llega hasta este slide si queréis hacerlo está bien pero estoy tardando ya como 5 segundos no hay nadie que empiece a aplaudir ya la parte muchas gracias que aguantar estas horas de la mañana una charla así tiene su mérito de abajo hacia arriba os cuento algunas cosas podéis hacer preguntas ahora o no yo sé que hay un montón de gente que es muy tímida o que son más lentos y que se les ocurren dentro de dos horas no hay ningún problema para eso os dejo mi correo mi twitter todas las charlas que doy tienen garantía de por vida que eso significa que hasta que yo me muera las sigo contestando no hay vales reclamaciones a mis hijos son de mi vida y luego esto diréis que tío más arriesgado que da su correo que dice que podéis preguntar lo que queráis efectivamente esto lo hago porque como soy muy de big data ninguno luego me escribís entonces puedo regalar lo que me dé la gana y un viaje a Hawái si eso no me costase dinero con este número de llamadas puedo hacer hasta concursos no hay ningún problema antes me tomaba un selfie pero es que tengo fotos de vosotros en todas las posiciones o sea que no no necesito más y y aquí normalmente tengo un sitio que pone que estamos contratando si queréis veniros a trabajar con nosotros no solo hacemos estas cosas de hecho y aquí está Cristina o sea si alguna vez venido con vuestro jefe es súper fácil decir pero un momento que me están llamando y le soltáis la tarjeta Cristina me mandáis a mí el CV o alguna cosa de estas y y básicamente preguntas alguna pregunta nos ha enamorado lo del serverless lo de no hacer nada menos a los devos que ya veo que no no han sonreído ni un solo rato bueno tampoco sé a qué os dedicáis porque no habéis levantado la mano en ninguna de las encuestas eso es un lenguaje ya o sea ya ya salen los queries ya salen los queries ah javascript si java apesta javascript es la bomba es la bomba de relojería a veces hay más cosas sabéis ya que el 50% del tráfico de internet ya no es porno son los de no de JS borrando los paquetes porque están mal cacheados y volviendo a bajárselos reyeros pero no pasa nada o sea tú sabes que es así cuántas veces limpias los paquetes al día lo ponen ya en el ciclo de integración continua increíble no tenéis ninguna pregunta ¿alguna pregunta? no bueno ya sabéis lo de la dirección lo del este había traído un bitcoin para regalar al un bitcoin de verdad no habéis tocado ningún bitcoin nunca yo tengo uno metido en su caja 10.400 dólares vale hoy bueno pues nada me lo sigo quedando aquí hay una pregunta lo del bitcoin lo del bitcoin era de coña estoy ahorrando estoy ahorrando pero así te he incitado has picado hola más vale que sea buena la pregunta de lo que nos has mostrado sobre lo que ejecutas sobre Google Cloud Platform que es lo que tiene costo y si sabes el costo de lo que ejecutas aproximadamente cuánto es gracias claro bueno esto no es he dicho claro pero ni de coña lo tienes que mirar cada vez y yo de hecho tengo una hoja de cálculo que se me rellena todos los días con los costes pero para que te hagas una idea del de son me parece que 4 dólares o un dólar o algo así 5.000 llamadas al API de inteligencia artificial y las Cloud Functions son me parece que el primer millón es gratis también algo así y cada millón también son como 0.5 ahora calcularlo con un con si tienes que tener servers y tu tiempo yo te los doy a mi no me cuesta nada porque soy Google Developer pero pero es que no me llego a gastar el dinero que me dan y mira que me gustaría he intentado minar minerear bitcoin me han pillado o sea me han pasado todas las cosas y no me gasto del presupuesto porque es muy barato pero es pricing pricing lo pones en pricing y del storage también cuesta cuesta un poco más caro que el que el Google Drive si te pilla 100 gigas no hay bitcoin o sea ahora que os estáis animando la pregunta es si prefieres el producto de Google Cloud Functions o has experimentado también con Lambda es que mi tiempo es muy valioso por eso y que el Lambda era un poco más complicado tanto que mi idea es innublado y dije ni lo pienso probar bueno es que este me pareció yo es que soy muy poco de leer y este me salió solo en las dos horas es que no sabes como me reía solo cuando dije lo he hecho dos horas no me lo puedo creer soy así muy sensible a algunas cosas y para otras nada ¿alguna pregunta más? y no empecéis a hablar hasta que no llegue el del micrófono que si no se va se va a tropezar o algo muy bien pues estamos en tiempo yo estoy encantado muchísimas gracias por venir por invitarme muchísimas gracias muchas gracias a ti a ti a ti a ti a ti a vosotras